Bienvenidos a ¿Qué ver en el mundo? Acompáñanos en un recorrido por el Parque Natural de las Oces del río Duratón, ubicado en la provincia de Segovia. A lo largo de millones de años, el río Duratón ha ido agradando las frágiles paredes de piedra caliza del cañón, creando caprichosas formas a su paso. En la actualidad, esas paredes son el hábitat de una gran variedad de especies animales, sobre todo de aves rapaces. Los reyes indiscutibles del Parque Natural son los buitres leonados, contando con la mayor colonia reproductora de toda Europa. Siguiendo el cauce del río Duratón, hay varias sendas que permiten descubrir todos los encantos del Parque Natural. Por ejemplo, es posible conocer las diferentes culturas que han habitado la región desde la prehistoria. Desde las pinturas rupestres del solapo del águila, pasando por el legado romano conservado en el puente de Talcano, o la cultura visigoda, que se puede ver en la cueva de los Italtares. Hasta llegar a la conquista cristiana, cuyo máximo exponente es la ermita de San Frutos, enclavada en un paraje de gran belleza en uno de los meandros que forma el río Duratón. En su interior, se conserva la imagen del patrón de la provincia de Segovia. En los alrededores, también se pueden ver las ruinas del Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz. Toda la información para visitar el Parque Natural de las Hoces del río Duratón la encontrarás en queberenelmundo.com ¡Gracias!